¡Hemos capturado todo el sector, Charlie! ¡Nos faltan pocos sectores! ¡Controlamos la mayoría! ¡Estás saliéndote del mapa! ¡Da la vuelta! ¡Están asediando un objetivo! ¡Están asediados! ¡Una menos! ¡Lanzando granada! Hay puertas aliadas dirigiéndose ¡Un regalito para el enemigo! ¡Me voy! ¡Gancho, fuera! ¡Nuestras fuerzas están asaltando Alfa-1! ¡Sí! ¡Uno menos! ¡Han reducido nuestras fuerzas a la mitad! ¡Nuestras fuerzas ya tienen el sector Bravo! ¡Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla! ¡Hejando de etwas con salto! ¡Vadá! ¡Papá! ¡Vadá more! ¡Papá! ¡Vadá más! ¡Vadá más! Están atacando un minuto de nuestros objetivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el sector Charlie está en manos del enemigo! ¡Mierda, mierda, mierda! Están atacando uno de nuestros objetivos. Nuestras tropas han perdido un objetivo. Señores, detenemos. Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta es la última oportunidad de los estadounidenses! ¡Toma ya! ¡Eso es! ¡Nos faltan pocos sectores! ¡Controlamos la mayoría! ¡El sector Charlie está asegurado! ¡Esto es genial! ¡Nos han expulsado de un objetivo! ¡Ah! ¡Uno menos! ¡Papete de apoyo listo para el enguido! ¡Algunas de nuestras tropas se dirigen al objetivo Bravo 2! ¡No! 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 ¡No!